Estamos de vuelta en Los Demás este sábado 28 de septiembre y si les parece vamos a hablar un poco de culturas, de teatro porque tenemos un invitado acá, un actor que lo conozco y labura, labura mucho un gran hacedor, Lionel Sinot, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien acá, escuchando, disfrutando y padeciendo también un poco lo que está pasando y los testimonios que, por ejemplo, daba recién la chica del Garroján. La verdad que es muy... Bueno, pero así todo, como todos los referentes de la cultura que tuvimos acá, no paran, no frenan a pesar de la adversidad. Es que no podemos frenar, es como una especie de mandato. En un punto, el tema de hacer gestión, autogestionarse sus propios proyectos, por fuera de lo que es el circuito comercial o lo que ofrece hoy por hoy el mercado, es como generar la respuesta porque necesitamos escuchar. Yo creo que hay muchas obras de teatro hoy en la actualidad, tenemos, bueno, Buenos Aires es una de las capitales mundiales del teatro, hay mucha propuesta y viene generalmente en tiempos así, donde empiezan a escucharse y a gestionarse y a gestarse espacios de teatro para el decir, para enfrentar, para que se tome conciencia. Muchas veces yo me pregunto, y esto, para quién, así como Charlie en algún momento y Nito, se preguntaron con sui generis, para quién canto yo entonces, para quién actúo yo entonces. En una misma sala, posiblemente tenga, gente con el pensamiento absolutamente contrario al mío, bienvenido sea. Venís de meterte en el mundo de Alejandro Urda Picheta, le hiciste un homenaje, contanos un poco sobre eso. Fue muy loco, porque estamos en una época muy similar, estamos en una época donde el teatro establecido, o que establece, vuelvo a insistir, el mercado en sí, está expulsando ese tipo de expresiones. Entonces se empiezan a generar centros culturales, espacios alternativos de expresión, subsuelos, sótanos, patios de las casas, hasta en departamentos, inclusive, están haciendo obras de teatro. Y bueno, un poco remite a la post-dictadura, a los 80, y bueno, Alejandro fue, Alejandro, Humberto, Batato, Las Gambas, Noi. Yo los iba a ver en la galera. Sí, bueno, yo también tuve la oportunidad de verlo, y bueno, realmente en ese momento me rompía en la cabeza, y hoy por hoy, Alejandro está tan vigente en todo lo que ha escrito, porque no solamente era, obviamente, un excelente actor, sino que, gracias a Dios, dejó plasmado, en tres libros específicamente, Vagones, Transportan Humo, mucho de su obra, y su obra, la verdad que es, está tan actual, está tan actual, es tan moderna, y bueno, quería, yo lo que quería hacer era un homenaje, primero porque el año pasado se cumplieron 10 años de que se fue, aunque no se fue, y bueno, salió, vos la viste, salió una locura, desde la no imitación, simplemente agarrar sus textos y trabajar esa atmósfera, el texto solo es espíritu, así que te lleva ahí, y bueno, y un poco para que las nuevas generaciones conozcan ese aire del underporteño de esa época, este año hice una reversión de la que hice el año pasado, y fue en un sótano, segundo subsuelo, un olor a humedad, en un multiespacio, o sea, podía ir corriendo la obra por todos lados, o sea, no fue a la italiana como fue el año pasado, y la verdad que fue, yo me sentí muy orgulloso porque lo que se hizo en ese momento fue realmente lo que yo vivía en los 80, o sea, me la grabaron y la vi, y no podés creer, porque decís, ¿y cuándo es? así que fue muy interesante, inclusive acercar gente, de verdad, de veintipico de años, de 17, 18, 20 años que fueron a ver la obra y quedaron locos con la obra. ¿Hay como un espíritu ahora de volver? Yo no sé si es un espíritu o una necesidad, porque de verdad, o sea, lo que es Calle Corrientes, que es una belleza, es hermoso, están pensando teatro para turistas, o sea, si la realidad es esa, o sea, arman con tres o cuatro frazadas un fondo, y te arman una comedia, todo bien con mis compañeros, pero son productores que van a sacar guita, o sea, la realidad es esa, a nivel de explotación, inclusive donde el actor está obligado hasta, hasta hacer la promoción en la calle, ya vestido, etcétera, etcétera, ni en contra ni a favor, simplemente decir, son cosas que tendrían que ser de común acuerdo, y generalmente son impuestas, si no, no trabajas, estás afuera. Mar del Plata, en temporada en la San Martín. Sí, sí, pero es ponenciada, porque una cosa es que el artista que se autogestiona, lo metas dentro de esa misma gestión, el trabajar y hacer mostrar la obra, y otra cosa es que vos, para poder participar de una obra, siendo convocado, habiendo ido a casting, etcétera, etcétera, después te encuentres con esa realidad, y es porque no existe, va, sí existe, pero en realidad no hay control, la realidad es esa, en ese tipo de teatro no hay control, ahora al alternativo le han caído, hace dos semanas atrás se clausuraron seis salas, yo, en la obra que te voy a hablar ahora, la que estrenamos el viernes que viene, también sufrió un mes y medio de demora, justamente por la clausura del espacio, y lo que hacen, muy inteligentemente, entre comillas, es, te ponen la faja de clausura, pero en realidad no es una clausura, sino que es una contravención, a un caño roto, o, y siempre la excusa es que vienen por denuncia de un vecino, entonces para levantarla es muy difícil, porque lo que tienen que levantar, una contravención es una asociación civil, o es una asociación civil, y en el caso de los espacios alternativos, culturales, no son asociaciones civiles, la gran mayoría, entonces, tienen que conformar, se estiran esos plazos, como tres meses sin poder abrir, eso les pasó al espacio Benzich, por ejemplo, en Tucumán 810, donde hice la segunda versión de Absurda, cayeron un día después de la función, pum, arriba a la terraza, ¿no? No, podían usar la terraza, como eso generalmente, es más, lo loco, es que el mismo gobierno que clausura esto, usa ese espacio, dentro del circuito turístico, y te llevan a la terraza, pero el subsuelo, que está habilitado hace dos años, para hacer exposiciones de obras de arte, música de cámara, está habilitado para todo eso, y el año pasado se habilitó para hacer teatro, ¿sí? Vienen a hacerte, buscan eso, y clausuran el espacio, pero siguen usando el mismo edificio, que está clausurado por ellos mismos, abajo, van a la terraza a llevar los contingentes, que lleva el micrito, ese que da vuelta por todos lados, no, es muy loco, por eso te digo, es una, y sí, hay un ataque, hay un ataque bastante furioso, contra todo lo que es cultural, más que nada, más que ataques, no sé si consideran, esa gente dormida, soñará con que se ganan fortunas, en una empresa, de verdad, porque lo que quieren es, en todo caso, una retribución, diría. Sí, o miedo, o miedo que la gente despierte un poco, y empiece a pensar. No, mirá que si van pidiendo plata, es otra cosa, no llegan a ese nivel de comprensión histórica, de que ahí se genera pensamiento crítico, etcétera, etcétera, simplemente vienen a ver, dame plata, y acá pasé de largo. Exactamente, correcto. No les da ni para eso. No, yo hace dos semanas, tres, hace un mes atrás, estaba en tres obras diferentes, una por estrenar, que es esta que digo, que estrenábamos un viernes, y el martes clausuraron en el espacio, en la otra que estaba los domingos, ahí en el Benzich, y en una, el miércoles, en el Teatro del Extranjero. A las tres le cayeron. O sea, están buscando, 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 lo cual no me parecería mal, si fuera, como corresponde, o sea, si fuera dentro de un mecanismo de control, listo, está todo en orden, me voy. Pero, lo que hacen es eso, van por una denuncia de un vecino que no existe, y lo que hacen es, ponen faja de clausura, y en realidad no es una clausura, sino que es una contravención. O sea, está mal puesta la faja, pero hasta que nos organicemos de este lado, para poder crear las herramientas, también es un tema. Contanos un poco sobre Cumbia Moreno, Morena Cumbia, esto de... Un obrón. ...de Mauricio Cartum, que lo tuvimos acá hace, hace un par de meses. Hace nada, sí, sí. Estuvimos charlando con él. Bueno, contanos sobre eso. Bueno, Cumbia Morena, integró en el 83, lo que se llamaba el espacio de teatro abierto, ¿sí? Que fue una, una, justamente, una respuesta a el teatro convencional, tradicional, cerrado, que ofrecíamos post dictadura. Nosotros nos costó mucho, a nivel cultural, salir de ese mecanismo de lavaje, y de tortura psicológica constante, y la gente de teatro lo que dijo fue, bueno, hay que hacer la contraofensiva. Y la contraofensiva, si no me das la sala para hacerla, la hacemos para que llegue a todos y se crea el espacio de teatro abierto en un punto. Y Mauricio Cartum lo que hace es presentar Cumbia Morena Cumbia, que es una obra corta, porque es una obra corta, de una media hora, más o menos, que habla sobre la espera. Es muy bequetiana, es muy desesperando a Godot. ¿La espera de qué? ¿No? La espera de alguien que te salve, la espera de alguien que te mantiene en ilusión constante que van a venir. En este caso, son dos personajes que están encerrados en un espacio y están esperando que vengan las borregas de Belgrano, los típicos bolicheros de los ochenta, entre los cuales me incluyo, con ese deseo y esa irrealidad de estar veinte años esperando eso. La construcción de cómo se esperan veinte años y la vida que pasó en el medio no se cuenta en la obra, obvio, porque está dentro de lo que es un grotesco, o llamólo de manera, un absurdo. Pero ese es el, lo que retrata la obra es el momento donde esa espera, digamos que, se termina. ¿Sí? Porque la realidad se impone. Y lo que pasará después no está escrito, quedará en la imaginación de cada uno de los espectadores. Si es muy fuerte, muy tierno, abarca mucha ternura. Tengo un compañero que es una bestialidad, Gastón Edul, que hace el personaje de Willy. A mí me tocó ser rulo. Y tenemos la dirección de Anastasia Villán, que es, de verdad, una, una soñadora que concreta. Un viaje en cada ensayo. Primero el proceso de ensayo fue, nosotros ya la presentamos la obra el año pasado en el marco de Catedral de la EMAD. Pero lo que hicimos del año pasado a este es otra cosa. Yo, generalmente, en todos los que son mis redes sociales, eso no soy de promoción, o sea, no soy de pedir vengan a verme, yo no soy de mandar mensajito privado ni nada por el estilo. Bueno, vos lo sabés, en un punto. Yo pongo la obra en la que voy a estar, la publicito, sí, después está en cada uno venir o no. Y en esta me salió la necesidad de decir, tienen que venir. Porque de verdad lo que se gestó, yo creo que nosotros ni nosotros lo podemos creer. Es de una belleza tan enorme, desde que entras al espacio, en el espacio en que se va a hacer, de hecho, la propuesta en sí, por eso te digo que Anastasia es una, una chica de las que está tocada con la varita y que sueña y sueña y sueña y hacemos, sueña y hacemos, te hace compartir el sueño. Eso está muy, muy bueno. Tienen un principio de tres funciones, cuatro, once y dieciocho de octubre. Exactamente. ¿Dónde van a estar? Es un proceso de tres formas diferentes del espacio. A ver, te voy a explicar, es un tríptico. Bien. ¿Está bien? La primera propuesta es la obra La Dramaturgia en sí. ¿Sí? O sea, cuatro, once y dieciocho de octubre a las veinte, veinte horas, veinte, treinta horas en el teatro, en un teatro en Barracas, después paso bien el tema y mandamos el mail donde hay que informar, por las dudas, para que no volvamos a repetir por alguna historia reciente, vamos a decir que es una imprenta recuperada por los trabajadores, el espacio, es sumamente interesante porque ese mundo está, así como se fueron los dueños de los trabajadores hace como varios años se hicieron cargo de la imprenta y como es tan grande el lugar, han iniciado este tema cultural en el medio y se respira otra cosa tan extraña y tan bonita. Por eso te digo que, vuelvo a insistir, es una bomba. Vengan a ver porque es una bomba, es hermoso. Así que bueno, en principio es esto. Estas tres funciones, va a haber una cuarta. Después, sobre lo mismo y los mismos personajes lo que hacen es una performance, ¿sí? Que también tiene tres fechas distintas, eso ya va a ser en noviembre, ¿sí? Y si no me equivoco es el primero de diciembre, es la finalización del ciclo con la instalación, se llama. Que es una imagen final de ese espacio. O sea, que quiere verla con un compromiso de tres veces. Claro, claro. La podés, podés hacer ahora, podés hacer, creo que vamos a hacer inclusive, o está en la cabeza, hacer obra una y otra seguido como para que se pueda picar de cualquiera de los dos. la propuesta está brillante, es muy difícil hacer teatro independiente, así que, pero vuelvo a insistir, mirá que hice obra de teatro y este año hice seis, por ejemplo. Pero esta es otra cosa, de verdad, es otro concepto y esto de la, fíjate hasta qué punto nos jugó a favor la clausura, porque como la obra, yo le decía, al principio nos desesperamos, hay que pasarla a otro lado y empezamos a buscar espacios y en un momento dado dije, mirá, si la obra habla sobre la espera por algo, nos está pasando esto. Hay que esperar. Está, y nos, al menos a mi personaje, me ha metido un montón de cosas, de esa ansiedad, de esa, que la verdad que siento, lo disfruto tanto, 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 así que bueno, nada, eso. Bueno, las entradas, cumbiamorena, cumbia2024, arroba gmail.com, ahí entradas... Es cumbiamorena2024, arroba gmail.com. Hay que cambiarlo en, hay que cambiarlo en las redes, porque tengo cumbiamorena, cumbia2024. Bueno, es cumbiamorena2024, arroba gmail.com, igual, después pasamos las redes, en Instagram, está como cumbiamorena2024, el usuario de Instagram, así que ahí se pueden, y ahí le mandan toda la información, y listo. Son entradas, aprecio, menos de lo que está en cualquier lado, así que, la idea es que todos puedan ver esto. En este tiempo, tan... Nosotros, hoy esto es recurrente, es un tiempo antihistórico, el que vive la Argentina. Sí. En todo sentido. O sea, todo lo que se había dado, por supuesto, se puso en tela de discusión, desde el peor lugar, desde el pasado. Tal cual. No está mal criticar el presente, cuando es insatisfactorio, o cuando le falta algo, como una mirada de futuro, o cuando lo discutís del pasado, porque te quieren llevar de vuelta a la caverna. El enojo, canalizado hacia el arte, es central. Pero está pasando algo, también fuera del... En el Andal hay un problema, que lo vamos a ver en los próximos dos meses, que va a ser la cierre de cantidad de espacios, por imposibilidad de sostenerlo. No hay manera. No, no, no. No hay manera, digo. Sí, sí, sí. Desaparece cultura de nación, cultura de la ciudad, están pensando en más canteros en las plazas, y luces de neón, y pelotudeces, por acá no va a llegar de nuevo. Sin embargo, yo venía... Hace dos semanas que empecé a charlar, pero te aprovecho que estás acá para comentarlo, porque lo vas a llevar a otra edad de gente. Por una cuestión simplemente biológica. En la ciudad de Buenos Aires hay entre 80 y 100 auditorios de sindicatos. Sí. Empecé a escribir algo, me lo pidieron. Vamos a ver qué se puede hacer. Con la Ciudad Argentina de Actores, con las mismas salas chicas que están por cerrar, ver si se pueden en algunas que tengan la membresía de esos lugares, aunque cierren mientras pase todo esto, y empezar a abrirlos a la población, en todas partes. Son lugares equipados, están puestos, no va y salida. La vida, Lionel, para una reflexión tuya final, pero te voy a hacer una introducción, porque es bueno frenar un poco. La vida es un acto de optimismo. Siempre. No se puede hacer política sin optimismo. No se puede hacerla sin poesía. No se puede hacerla sin música. En fin, todo te lleva al teatro. Te puedo decir a Dionisio o a Cotto, te puedes pegar la vuelta, digo, un poco más cerca, te quedas en batato, y te cruzas de tabla de pique y saltás. Va por ahí el mensaje, para cerrar esto que te pediríamos, el tuyo. Siento, a ver cómo te puedo explicar, siento una enorme responsabilidad en los tiempos que corren, enorme. Cuando vos decías recién el tema de que estamos referenciándonos hacia atrás, nos llevan a referenciarnos hacia atrás, nos llevan para atrás. Es impresionante. El tema, lo decía, lo hablábamos antes de esto, era, ¿qué hacemos cuando nosotros podemos llevar hacia adelante el reloj? O sea, qué herramientas qué herramientas ponemos en disposición, qué herramientas de protección tenemos cuando tenemos el poder, por ejemplo, vamos a hablar ideológicamente, o sea, no, 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 cuando tenemos la posibilidad de hacer, ¿qué hacemos? ¿Cómo generamos mecanismos de protección para que no se pueda retroceder en determinadas cosas? Un pensador, un no pensador de los últimos años, ladrón si los hay, dijo en algún momento, ¿qué quiere? ¿Que yo saque una ley que diga que el pueblo sea feliz y listo? Y es una gran verdad, muchas veces las cosas no son solamente por ley, lo que se habla siempre de la batalla cultural es desigual, pero tan importante, tan importante, entonces hay que generar los mecanismos donde cuando se pueden hacer los cambios necesarios, sean por convencimiento también, se eduquen ese convencimiento, que no es adoctrinar, porque hoy te difuen, o sea, siempre te tiran con la misma munición. El ignorante hace eso. Exacto, pero correcto. Sí, los que están adoctrinando son ellos. Es correcto, es sencillo, el tema es educar en el otro, a mí el tema de que el programa se llame los demás, es simple, me craqueó la cabeza, o sea, es sumamente... Es una poesía de Alberto Cortés de la década del 70. Es sumamente importante el tema del reconocimiento de que existen los demás, que existen y que soy, yo soy un demás. Sí, claro, del resto. Entonces, claro, es sumamente interesante. Entonces, ir para el lado de ese lado, me parece, al menos mi responsabilidad es la transmisión de lo que... Por ejemplo, el año que viene hago, lo hago rápido, hago seis personajes y busco un autor de Pirandello, está todo mi cabeza puesta ahí. Y mi cabeza fue hacer un tratado con la Embajada de Italia, que tampoco es... Sí, sí. Pero lo que me permite a mí usar todas las sociedades italianas del país. Claro. Ok. Y mi versión, que ya está registrada, ya está autorizada y todo, de seis personajes, es... Quedó re bonita. Ahora hay que empezar a laburar. Pero digo, les uso las herramientas que tienen hasta ellos, inclusive. el sistema. Para quien canto, yo entonces dijiste, bueno, la canción terminaba así, yo canto para ustedes porque atrasan los relojes, el que ya jamás podrá cambiar y no se dio cuenta nunca que su casa se derrumba. Gracias, Leonel. Gracias. Muchas gracias. Cumbia, Morena Cumbia, 4, 11 y 18 de octubre. Bueno, así que ahí vamos a estar. Perfecto. Ahí, los esperamos. Gracias. Gracias.